La comunidad de Carneste ha sido chantajeada en varias ocasiones. Las autoridades se han cometido dar el seguimiento a la conducción de esa carretera y no han hecho nada. Y mira, hasta nosotros nos fuimos sorprendidos, algo ya salió de manera espontánea, de manera sorpresiva y rompió y obstaculizó el traje durante algunas horas, lo que puede ser incluso hasta un poco difícil porque algunas comunidades no saben que hay protesta en esa zona, pero las únicas culpadas son las autoridades porque en muchas ocasiones se han cometido a la iniciar la conducción de esa carretera y no la han iniciado. Entonces eso ocurrió el día de hoy, por eso se podría estar ocurriendo en estas ocasiones si la sociedad mantiene su indiferencia.